Titanes como están Miguel Arcángel Díaz reportando si acabo de ver el primer capítulo de Miss Marvel y que les puedo decir la verdad es que siento que es algo diferente algo fresco algo nuevo para el UCM Este review va a ser con spoilers vamos a dar algunos datos de la trama de unas cosas que me gustaron otras cosas que pues estuvieron un poquito lentas tal vez a mi entendimiento y a mi parecer Pero definitivamente este fue un primer buen capítulo siento que hubieron muchas referencias a los cómics de Kamala Khan y también pues voy a hablar de lo que vi las referencias y otras cosas interesantes que hubieron también en este primer capítulo No se les olvide ver la escena post créditos no es tan emocionante que digamos pero siento que va a dar contexto para el segundo capítulo Así que ya saben Titanes espero que les guste esta revisión suscríbete dale like comparte y recuerden Titanes tenemos un polka Kamala es una especie de youtuber creo que algunos creadores de contenido nos identificaremos con eso en su canal ella está narrando la historia de la batalla de Thanos y los vengadores en la tierra Siempre ha habido una pregunta en el aire se saben muchos datos sobre esta batalla en WandaVision Darcy le narra a Visión todo lo que pasó en Wakanda Y muchos datos que aparentemente fueron aislados pero tuvieron repercusiones posiblemente aquí se dé el motivo de como muchos se enteraron de algunos detalles internos de las peleas Pero también posiblemente el gobierno ha estado vigilando a los héroes sin que se den cuenta En esta ilustración que Kamala hace podemos ver algunos llamémosle cameos Capitán América, Thor, Iron Man, Black Panther, Hulk, Hawkeye, el escudo roto del Cap, Valkyria, Mjolnir, Wanda, Pepper Potts, Wasp, Okoyi Y vemos brevemente un pájaro que podría ser referencia a un enemigo de Kamala en los cómics, el inventor Capitana Marvel también hace su aparición haciendo su entrada y destruyendo la nave de Thanos Cabe aclarar que mucha historia de Kamala gira alrededor de Carol Danvers Su admiración por ella la hacen verla como la más fuerte y especial de los héroes En las ilustraciones nos muestran sus diferentes trajes e ilustraciones de los cómics Y aquí una respuesta posible a lo que les comentaba anteriormente Big Me, Little Me, una entrevista o podcast con Scott Lang Donde seguramente dio detalles de muchas de las cosas que pasaron Fueron una base a lo que Kamala explica en sus videos Kamala narra más cosas sobre Carol Danvers Y vemos también ilustraciones de Thanos, Ant-Man y la propia Capitana Marvel Quien se fue de la Tierra Muchos se preguntan por qué los abandonó y dónde está Dejando su video con un cliphanger sobre por qué Thor es un gamer en secreto Esto es algo curioso ya que en realidad él sí lo es Pero Kamala nos da a entender que sus investigaciones van más allá de solo quedarse con poca información Es por eso que los creadores de contenido nos identificaremos Ya que hacemos lo mismo en ver hasta el más mínimo detalle en cada serie, película o incluso fotografía de lo que está pasando en Marvel Además de que podemos vernos reflejados en que ella solo tiene dos seguidores Cosa que nos pasa a muchos que tenemos pocos seguidores y poca visibilidad Así que si te gustan estos resúmenes Suscríbete al canal, dale like y comparte Estos dos seguidores posiblemente son solo Nakia y Bruno, sus mejores amigos Además tiene videos sobre unas vacaciones románticas de Ant-Man y la avispa en París Posiblemente veremos alguna referencia a esto en la tercera película del Hombre Hormiga Aunque hay otro video que deja algunas preguntas El título dice ¿Dónde obtuvo sus poderes? Y la miniatura dice también Mordida por una feminista radioactiva ¿A quién se refiere? No lo sabemos, pero la ilustración me recuerda un poco a Ghost Aunque al parecer el traje es más oscuro Tiene videos sobre Hulk, Iron Man y Capitán América Todo el capítulo está plagado de cameos y referencias Vimos la Torre de los Vengadores que para este momento ya tiene nuevo dueño Vimos también la escuela Coles Academic High School Que también es la escuela a la que va en los cómics De alguna manera representa que es víctima de bromas Malos chistes, mala pronunciación de su nombre Las cosas no le salen muy bien Desde reprobar su examen de manejo Hasta ser vista en la escuela como rara Solo Bruno y Nakia la aceptan Conocimos también brevemente a Sue Quien es de alguna manera, o creo que será La Flash Thompson de Peter Ella será como la admiradora secreta Que por dentro quiere ser como ella Pero no lo dice Vimos más referencias, incluso la tienda Circo Q Que también existe en los cómics Y es donde Bruno trabaja De hecho, es donde Kamala frustra a un robo Y descubre que tiene poderes de curación Esto en los cómics, claro El capítulo gira alrededor de El Permiso Para ir a la Vengador Con Un evento que se hará por primera vez en la historia Y Kamala quiere estar presente Su plan es ganar con su cosplay de Capitana Marvel Incluso al planear el traje Hacen comentarios sobre diferentes variantes De Capitana Marvel Lo que me gustó Ya que con el multiverso Muchas de esas variantes pudieran existir En alguna tierra del multiverso Especialmente la Capitana Marvel Zombie Al regresar a su casa Vemos la primera interacción de Kamala Con el brazalete Que más adelante le ayudará A tener poderes especiales Siendo este brazalete Una especie de reliquia familiar Aunque su mamá dice que es basura Quemando su abuela Sus raíces pakistaníes Están muy bien representadas Bruno demuestra que es muy bueno Inventando cosas Algo que en los cómics también hace Kamala pide permiso Para ir al evento de cosplays Pero no lo consigue Aunque más adelante Su hermano consigue Que le den permiso de ir Pero con la condición de vestirse de Hulk Y si también ir acompañada de su papá Ella rechaza la idea Y las cosas se ponen aún peor Ya que nuevamente pierde el permiso Bruno la reanima Y le regala unos guantes Para mejorar su traje de Capitana Marvel Ella los llama guantes de fotón Pudiendo ser esta una pequeña referencia A fotón Nombre que usa Monica Rambeau En los cómics Kamala trama un plan de escape Y curiosamente El lugar donde será la Vengador Kong Es también el Campo Lehigh Lugar donde nació el Capitán América Que hemos visto en más de una ocasión En las películas Cuando entran al evento Escuchamos la música De los shows de Capitán América De su primera película Vemos todo tipo de referencias Incluso Un Marty McFly Bueno Al menos es lo que yo creo que era Doctor Strange Falcon Groot Un agradecimiento especial A Iron Man Y Black Widow Wakandianos Drax Y el guante del infinito Hacen la llamada Para la premiación Del mejor disfraz De Capitana Marvel Kamala olvidó los guantes Que le dio Bruno Pero usa el brazalete Cuando se lo puso Sintió algo raro Su realidad momentáneamente cambió Las sombras que vimos Me atrevo a decir Que son Kree Ya que siento Que esta tecnología Proviene de ellos De alguna manera Llegó a la tierra Y quedó en posesión De su abuela Desde que se lo puso Sintió el poder Una especie de escudo La cubrió Y entre toda la ovación Los reflectores Y los flash De las cámaras Kamala reaccionó Involuntariamente Demostrando algo de poder Todos pensaron que esto Era debido a su traje Y que solo era parte del show Aplaudiendo Pero las cosas Se salieron de control Tirando la cabeza De una estatua de Ant-Man Esto desencadena Una serie de cosas Que por poco Terminan lastimando A muchas personas Incluida Zoe Que también estaba participando Salvándola Casi como en los cómics Aunque aquí La salvó de una caída En los cómics La salva de ahogarse Estirando y agrandando Su mano Después de esto Terminaron huyendo de ahí Kamala regresó A su casa más tarde De lo planeado Y a su llegada Su mamá estaba esperándola Recibiendo un regaño Y poniéndola a pensar En qué haría con su futuro Aunque en este momento Kamala solo tenía claro Que su destino Había cambiado Tenemos también Una escena Post créditos Podemos ver A dos personas Conversando Y viendo un video De lo sucedido En la Vengador Con Estos dos Son agentes De la organización Conocida como Nice Aunque ahorita Todavía no se ha presentado El agente Cleary Curiosamente Es el mismo Que interrogó A Peter Parker En su película Y la agente Dever Es una agente nueva Que todavía No conocemos mucho Pero ya ha salido En algunos avances Ellos dos Están viendo un video Donde vieron Lo sucedido En la Avenger Con Así que deciden Ir a buscar A esta nueva Y desconocida heroína Posiblemente Siendo ellos Los primeros obstáculos Que la persiguen Y creo que usarán Tecnología Stark Ya que confiscaron Muchas cosas A Peter Parker Como dato curioso Siento que no serán Muy amigables